Volvemos a la largada con Javi Fritt en la cuerda, con el bajito Rasquín en el cajón 3 y con Gastón Benítez, piloto central de alineaciones en el 4 para la segunda largada de este tercer repechaje. ¡Se va a largar! ¡Largaron! Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Fritt dobla solito y solo en la primera curva. ¡Qué buena largada de Baeza de la segunda fila! Ya está tercero luchando con Rasquín en el segundo puesto. ¡Ay! Fue para adentro Antinori por suerte no le pegó a los caños. El puntero está en el intermedio dejando la curva del sur. Viene el de Torquín, viene Javier Hernán Fritt, cerró la primera vuelta de carrera. ¡Ya está segundo Baeza! ¡Qué bueno lo de Baeza para ser segundo ahora! Dejarlo tercero a Rasquín. Muy buena carrera de Baeza después de una gran largada cuando el cuarto quiere ser Benítez por afuera. Cidecar en repuestos, stock service y trayectoria. Lucha con Lucero por esa ubicación. El piloto central de alineaciones que queda quinto, Lucerito. El de Médano es cuarto. El sexto es Valentín Valducci. La punta de la carrera la tiene Fritt en la recta. Cidecar Baeza se deshace ahora de Rasquín que a buen ritmo está tercero. El cuarto es Lucero. El quinto es Benítez. La fila india conformada detrás del hombre de Torquín que cierra otra vuelta. Tarzuri, portador, distribuidor, expertos en climatización. Lo tuvo que perdonar Rasquín a Baeza que había salido mal de la cuatro y lo mismo hizo Benítez con Lucero. Están peligrando esas ubicaciones. Se cruza, se le va de cola el auto a Lucero. Por eso Benítez lo viene mirando en la lucha por el cuarto puesto. Última vuelta de carrera para este último repechaje. Ahí va Javi Fritt a la curva bollotécnica. Va la máquina de Baeza. Va Rasquín, Lucero luchando con Benítez. Un poquito más atrás, Juan y Calvo. Buscamos el fin de los repechajes. Gana el último Javier Hernán Fritt. Va a ganar. Ganó. Ganó el de Torquín. Segundo. Gran trabajo. Leandro Baeza.